Bienvenidos, comenzamos con el informativo institucional de la Escuela Superior de Administración Pública, SAP Noticias. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales en YouTube y Facebook Live. Estas son noticias de la SAP de las regiones y del gobierno de Colombia, el futuro es de todos. Gracias por acompañarnos y a continuación los invitamos a ver nuestros titulares de hoy. SAP Noticias llegó a la Macarena, territorio resplandeciente y colorido, donde la escuela hace presencia efectiva. En la Macarena, jóvenes encuentran en la SAP la oportunidad para emprender su futuro profesional. Santa Rosalía, municipio colombiano del departamento del Bichada, allí la SAP imparte educación superior de calidad. Y espere en Talentos en Pantalla, Caño Cristales, un lugar lleno de riqueza natural. Conocimos la historia de Andrea Soler, una SAPista luchadora y la magia que envuelve la Macarena a través de su música. En el auditorio Camilo Torres se reunieron estudiantes de administración pública para asistir a un conversatorio muy especial. ¿Y tú cómo sueñas la SAP? En el marco de la semana de la autoevaluación en la SAP se realizó un conversatorio donde se habló de la importancia de la calidad en la institución. La autoevaluación es muy importante porque nos ayuda a consolidar la cultura de autorregulación y mejoramiento continuo. Nosotros creemos en la universidad pública, creemos en la educación pública y estamos seguros que a través de los procesos de autoevaluación y de mejora continua vamos a lograr el fortalecimiento de la calidad en la formación de nuestros estudiantes y en general de la oferta educativa. Docentes de las universidades distrital, nacional y pedagógica participaron en este conversatorio donde se habló sobre autoevaluación. La autoevaluación es la que permite retroalimentar todos los procesos que ya se derivan. La universidad pública tiene un carácter misional muy importante porque especialmente está diseñada a atender una necesidad de educación, de formación, de educación superior. La universidad pública me parece que tiene que dar ejemplo permanente de mejoramiento y de actitud de cambio y la autoevaluación es un insumo valioso e irreemplazable para poder saber en qué hay que cambiar y con quién cuenta uno para cambiar. La finalidad de este conversatorio ha sido sensibilizar a los estudiantes y comunidad académica de la SAP sobre la importancia de la autoevaluación para la institución. Capacitar a las comunidades indígenas trabajando desde la academia en este fin es aportar a su progreso. Esta labor de la SAP le ha permitido a esta comunidad en la primavera gestionar proyectos en pro de su bienestar y mejorar sus condiciones de vida. Nos encontramos en el municipio de Santa Rosalía, en Elvichada, aproximadamente a 10 horas del interior del país. Aquí también hace presencia el gobierno del presidente Iván Duque con educación superior. Aproximadamente 33 nuevos profesionales en administración pública estarán prestándole sus servicios a esta región. Una mágica travesía emprendió SAP noticias desde Bogotá a Villavicencio vía aérea y por tierra rumbo a Puerto Gaitán Meta, el paraíso natural de Colombia. La majestuosidad del río Meta permite llegar a Santa Rosalía, Elvichada, en una embarcación de alta velocidad donde se llevan alimentos y se transporta a sus habitantes, gente cálida y amable. Región de amaneceres y atardeceres de ensueño, con esas llanuras que parecieran no tener fin. Un viaje de más de seis horas, cuyo único propósito llegar a Santa Rosalía, Elvichada, donde la SAP hace patria, entregando conocimiento en el saber administrativo público y en donde la escuela no olvida que existen colombianos de proyección, gestores de paz y constructores de una mejor nación. Territorios muy lejos de las ciudades capitales, pero muy cerca del corazón de la SAP, por eso allá existe la escuela. La SAP llega al municipio de Santa Rosalía, Elvichada, Colombia y es sorprendente la hermosura y grandeza de la altillanura colombiana. La escuela es superior de administración pública llegando lejos con el propósito de fomentar el conocimiento en el saber del Estado. Santa Rosalía es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Elvichada. Allí también hace presencia la Escuela Superior de Administración Pública. SAP Noticias llegó a este municipio a orillas del río Meta para conocer las percepciones de sus estudiantes. No fue fácil llevar educación superior a un municipio que se halla a ocho horas y media de la sede principal de la SAP que se encuentra en la ciudad de Villavicencio. Sin embargo, la motivación y el empeño de varios jóvenes por estudiar lograron que hoy esta institución haga presencia. No fue tan dispensioso el proceso. Recién ingresé de concejal en el año 2016, vi que la universidad era gratis para los concejales y me acerqué a la institución, a la territorial y hablé directamente con el doctor Albeiro y con toda la disponibilidad me dijo cuáles eran los requisitos que se necesitaba para hacer el convenio y lo adelantamos. Fue realmente gracias también al alcalde que firmó el convenio y pues ya con gran orgullo tenemos aquí la institución, tenemos la Z aquí en el municipio. De verdad que en una zona tan apartada del centro del país tener una institución de educación superior es muy importante ahora para toda la población rosalina. Obviamente que estamos en un primer paso que es administración pública y la idea es proyectarlo porque este es un departamento netamente agroindustrial, ganadero y pues queremos proyectarlo a futuro que todos tengan las posibilidades de estudiar. Los estudiantes del municipio de Santa Rosalía en el Bichada agradecen la presencia de la SAP y piden al gobierno nacional que se continúe el proceso académico en este municipio. La SAP está presente en Santa Rosalía, gracias a Dios. Muchas gracias al doctor Albeiro que nos colaboró, estuvo muy pendiente a nuestro alcalde William Enrique Santana, de verdad que muchas gracias, ahí estuvimos muy pendientes con el colega Fabián, trabajamos en equipo, es un consejo unido porque nosotros el objetivo es uno solo, es que nuestro municipio se prepare, se eduque y podamos tener un gran desarrollo el día de mañana. De verdad que le agradecemos a cada uno, esto es un camino que estamos todos, estamos apoyando la educación, yo lo veo de esa manera y hay que seguir adelante, hay que continuar, no desfallecer para nada, al contrario, fortalecernos más y yo sí le pido de corazón a la persona al que llegue que continuemos con este proceso porque es un gran desarrollo para nuestro municipio y departamento. Los estudiantes manifestaron su deseo de graduarse con el pregrado de administración pública territorial y continuar afianzando sus estudios con esta institución que brinda oportunidades de progreso a varios jóvenes del país. Entre las llanuras de la Orinoquía, entre los límites del Mete y Bichada se encuentra Santa Rosalía, un municipio de exuberante belleza natural, una región distante a la que no es fácil llegar, sin embargo, allí se encuentra un setup donde se forman en el saber administrativo público los futuros líderes de esta región. Con una población de más de 4 mil habitantes, Santa Rosalía es uno de los cuatro municipios que conforman el Bichada. Esta es una región ganadera, de bellos paisajes, donde el sol se funde en el horizonte. Con la llegada de la SAP, los rosaleños proyectan su futuro y el de sus comunidades con base en los conocimientos que adquieren en la escuela. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de tener la escuela acá en nuestro municipio de Santa Rosalía. El beneficio es estudiar después de 25 años, hacer la carrera, que es algo que me gusta porque pues el tema, a mí me gusta ese tema social, el tema comunitario, me gusta la política y pues la idea es capacitarnos y pues de aquí a mañana servirle a nuestro municipio desde otro punto de vista. Me siento muy feliz de que la SAP esté acá, a pesar de que tengo muchos inconvenientes porque trabajo en el campo rural, siempre me toca desplazarme semanalmente a veredas lejanas, otras cortas, pero sí, no pierdo el motivo, la esperanza de terminar mi carrera de administración pública. En la administración uno puede desempeñar algún cargo allá arriba, conocer, aportar desde el pensamiento indígena, cosas que fortalezcan la organización occidental y la organización indígena. Los estudiantes son conscientes de las limitaciones que tienen debido a la distancia y al difícil acceso para llegar a esta región. Por eso piden el apoyo al gobierno nacional y a las autoridades locales. El acceso acá a Santa Rosalía es difícil, no sé cómo llegar a gestionar más para que hubieran unos medios donde Santa Rosalía se diera a conocer más, o sea que el Bichada tiene mucho beneficio, tiene muchas cosas por brindar para el próximo alcalde o las personas que lleguen a este municipio, gestionar para que la SAT siga continuando acá, para que todos nuestros amigos, compañeros y estudiantes nuevos puedan prepararse en la SAT. Los jóvenes que ven en la SAT una alternativa para el progreso de su región y su desarrollo profesional, sueñan con llegar a ocupar los principales cargos municipales y así poner todos los conocimientos que están adquiriendo al servicio de este mágico y apartado lugar. Llegar a las regiones más lejanas del país ha sido uno de los propósitos de la SAT. En el municipio de Santa Rosalía, en el Bichada, sus líderes sociales y habitantes nos contaron sobre la importante labor educativa que realiza la escuela en la región. Juan Carlos Santana es un líder bichadense que trabaja por el bienestar de su comunidad. Él destaca la importancia de esta región como eje de progreso para el país y también comenta las falencias en que se deben trabajar para potenciar a este departamento. El Bichada, por su naturaleza, es la única tierra que tiene Colombia para generar una explotación en la riqueza agrícola pecuaria. Es la única porque tiene aguas, tiene excelentes tierras que con un poco de ayuda, maquinaria, abono, todo este tipo de cosas genera desarrollo social, político y económico en la región. Necesitamos inversionistas, necesitamos vías de transporte. Las oportunidades de progreso de esta población se han dado en gran mayoría por el empuje de los bichadenses, quienes han encontrado en la educación una herramienta fundamental para avanzar. La educación del Bichada ha sido la pionera para que se generen núcleos poblacionales, por ende este pueblo se organizó, se fundó gracias a una escuela que en su momento se llamaba Avispas. Alrededor de la escuela se fueron llegando campesinos trayendo a sus hijos para que pudieran estudiar su primaria, se organizaron unas casitas y se fue formando el pueblo. Más adelante ya se constituye un internado y fue así como la educación es la pionera para el desarrollo de todo el territorio. El clamor de los pobladores también es para que las autoridades nacionales trabajen en mejorar las falencias en temas de vías de acceso para esta región y seguridad, pues el Bichada es un territorio lleno de oportunidades para el desarrollo regional. Vamos con una breve pausa institucional. La ISAP haciendo presencia en todo el territorio nacional. Ya regresamos. Cuando abusas de las drogas, se derrumba todo lo que más quieres. No juegues con tu vida. Aléjate de las drogas. Un mensaje de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP. Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función de la Escuela Superior de Administración Pública. Es histórico para nuestro municipio, Grabo Norte. Es llegar con educación superior. Me deja una tranquilidad enorme porque quedan 40 muchachos que en unos años van a ser profesionales y le van a aportar mucho a nuestro departamento. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública. Nuestro siguiente destino fue el municipio de La Macarena, un lugar donde el resplandor de las aguas coloridas de Caño Cristales recibió al equipo de ESAP Noticias. Veamos. Recorridos por aire, tierra y agua hacen parte de la ardua labor que el equipo de ESAP Noticias realiza para llegar a las regiones más apartadas del país en donde la escuela tiene presencia institucional. Viajar por los departamentos conociendo la importante labor que realiza la ESAP es el principal aliciente, pues en los ojos de los habitantes de municipios a los cuales no llegaba la educación superior y que ven en la escuela la mejor alternativa para hacer realidad sus sueños, es pieza fundamental para el desarrollo y progreso de estas poblaciones. Conocida como la riqueza natural del mundo, el municipio de La Macarena, Meta, es otro de los territorios alejados del país, donde la ESAP hace presencia efectiva para cristalizar los sueños de los jóvenes que carecen de oportunidades para formarse profesionalmente. Lo que en años anteriores parecía un sueño lejano, hoy es una realidad. A 115 kilómetros de la ciudad de Villavicencio, con una biodiversidad natural, el municipio de La Macarena es uno de los puntos donde la territorial Meta y la administración municipal, desde el año 2015, ha puesto su mirada en la educación de la comunidad macarenense. Se hizo una reunión aquí en el municipio de La Macarena, pues donde se convocaron a todos los personeros presidentes de consejos municipales y alcaldes del departamento, y pues ahí recuerdo que en esa avenida el señor pues de la territorial se le hizo pues esta invitación de que trajeran el CETAT al municipio de La Macarena, que era una necesidad pues muy grande. Iniciamos un grupo de 33 estudiantes, en ellos ingresamos seis concejales, en la actualidad pues quedamos 15 estudiantes y en el momento pues dos concejales nomás estamos cursando el sexto semestre. La llegada de la institución ha hecho que los estudiantes del Centro Territorial de Administración Pública vivan una de las mejores experiencias de sus vidas. Son experiencias muy buenas, compartir con diversos profesores, magistrados, alcaldes, personas que verdaderamente han venido y que tienen mucho conocimiento de lo público y que verdaderamente pues lo han entregado todo y hemos pues concluido pues algo muy importante para cada uno de nosotros. Hemos tenido la oportunidad de dirigir, de guiar, de hablar con las comunidades de la importancia pues del manejo de lo público, de reunirnos con ellas y manifestarles la intención de lo que es la administración pública y la importancia que se tiene pues para la formación de cada uno de nosotros. Los macarenenses se capacitan en los diferentes programas de administración pública. Así, con los nuevos líderes del buen gobierno, en el día del mañana se forme una ciudad pujante en el departamento del Meta. Los esapistas están aportando su grano de arena al crecimiento y proyección del municipio de La Macarena, una región que a pesar de su magia y belleza vivió por años la zozobra de la guerra, pero con la firma de los acuerdos de paz muchas son las obras que se empiezan a materializar. Entre estas, el trabajo por los menos favorecidos. Jessica es una estudiante de la SAP en el majestuoso municipio de La Macarena, ubicado en el departamento del Meta, donde complementa su oficio académico con su trabajo como gestora social. Desde allí, enfoca sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de esta población. Aquí en el municipio hay cerca de 2.000 adultos mayores, la mayoría en situación de pobreza y vulnerabilidad. En este momento para nosotros es una gran alegría que a partir del 28 de diciembre del año pasado tuvimos apertura del Centro de Bienestar del Adulto Mayor, donde necesitamos atención íntegra con acompañamiento de enfermería, alimentación, cerca más o menos de 64 abuelos internos y externos. Gracias a los conocimientos que ha adquirido en los seis semestres que lleva de su carrera, esta SAPista ha podido poner en práctica políticas públicas municipales al servicio de los macarenenses más necesitados. Estamos aplicando ahorita la política pública, incluso implementada por la Asamblea Departamental, que es apoyo a la población adulto mayor, que todo lo que tiene que ver con recursos de estampillas, invirtiéndolos y generando a los habitantes una conciencia y una vebría que se esté cumpliendo tal cual como lo establece la ley. Ella visibiliza a la Macarena como municipio gobernado por sus propios habitantes, quienes se están capacitando para esta labor, ya que son ellos los que mejor conocen las necesidades y capacidades con las que cuenta esta región. Hacemos una corta pausa institucional y a nuestro regreso espere toda la información cultural. Esto es SAP Noticias, en segundos volvemos. Soy Patricia Ortega, Coordinadora General de Redecón Nariño. Junto con la SAP y el Ministerio de Cultura, estamos apoyando la creatividad, el emprendimiento y la cultura en nuestro departamento. Represento a los skaters de Ipiales y queremos incentivar a la nueva juventud a practicar este deporte con mucho amor y pasión, como un nuevo escape a los problemas de sus vidas. Para nosotros es importante impulsar las ideas creativas del departamento de Nariño. Cultura, arte, gastronomía, música, deporte y tecnología hacen parte del emprendimiento de nuestra región. Esa, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública. Cuando sabes inglés, eres más visible a las oportunidades. Saber inglés hace la diferencia. Actívate y comienza a aprender ahora. Esa, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública. Como la presencia de la SAP en Santa Rosa desde 1997, como la entidad que le da la oportunidad a los jóvenes bachilleres de poder prepararse en la educación superior para proyectar su vida, su desarrollo y aportarle al desarrollo del municipio. Una nueva aula escolar, hacerle un mantenimiento y un mejoramiento a todo el setup y seguir fortaleciendo la presencia de la SAP en el municipio de Santa Rosa. Esa, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública. Gracias por continuar con SAP Noticias. Y llegó el momento de nuestra sección cultural Talentos en pantalla con Laura Chávez. Laura, adelante. ¿Qué nos tienes hoy? Yair, para hoy tenemos la visita a Caño Cristales, un lugar mágico. Además, la historia de vida de una SAPista de corazón emprendedora y luchadora. Y finalizamos con el ritmo y el sabor de la Macarena. Bienvenidos a Talentos en Pantalla, la sección cultural de SAP Noticias. SAP Noticias llegó hasta uno de los sitios turísticos más emblemáticos de Colombia y el mundo. Caño Cristales en la Macarena. Con la debida autorización de Cormacarena y Parques Nacionales, estaremos contándoles todos los detalles de esta maravilla del mundo. Llegar algún día a Caño Cristales en la Macarena a meta es el sueño de muchos nacionales y extranjeros, amantes de la naturaleza y de los fenómenos inexplicables. Para llegar a este majestuoso lugar, hay que hacer algunos esfuerzos de tipo físico, económico y, ante todo, manejo de emociones. Inicialmente, la selva virgen de la Macarena y el recorrido por el río Guayabero son los encargados de maravillar a sus visitantes. Durante nuestro recorrido también contamos con la fortuna de observar cómo aún se practica el vaquerismo en la Macarena, actividad que consiste en trasladar grandes grupos de ganado a largas distancias. Luego, una caminata por senderos rodeados de vegetación nativa, nacimientos de emulsión asfáltica y diversidad de fauna. Y llegó el momento más esperado. Apareció, de manera imponente, el denominado Río de los Dioses, el Río de los Siete Colores, el arco iris que se derritió e incluso el río más hermoso del mundo, Caño Cristales. En el fondo de las aguas cristalinas de Caño Cristales se reproducen plantas acuáticas que, con la exposición al sol, cambian sus colores en un proceso que va de el verde hasta un rojo intenso. Caño Cristales también cuenta con varias piscinas naturales, donde los visitantes pueden tomar un baño relajante después de la larga travesía. Esta maravilla de la naturaleza con la que cuenta la Macarena Meta es preservada por Cormacarena, Parques Nacionales, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ejército Nacional y la Alcaldía del Municipio. Los habitantes de la Macarena en repetidas ocasiones han tenido que enfrentarse a grandes grupos multinacionales que han querido entrar a destruir este majestuoso lugar con la explotación de derivados del petróleo. Pero el alto sentido de pertenencia de sus gentes en la zona rural y urbana lo han impedido y aseguran que seguirán defendiendo este lugar y que lo consideran su principal fuente de la economía, incluso para ello es un lugar sagrado e intocable. En la Macarena Meta conocimos la historia de una zapista luchadora que no ha dejado que ninguna dificultad nuble el camino que construye para alcanzar sus ideales. Ella es la muestra de que con la mejor actitud no hay discapacidad que no se logre superar. La discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente a la adversidad, la discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Macarenense de nacimiento y corazón, Andrea Soler es una mujer fuerte y aguerrida que sin importar las adversidades en su vida, tiene una meta clara por la cual lucha día a día. Mis padres, ellos son del campo, yo soy del campo, orgullosamente campesina, y pues ellos me apoyan, desde siempre me han apoyado y me dicen que salir adelante y siempre me apoyan con todas las iniciativas que traen bienestar para mí, para la comunidad. Tengo una discapacidad física que es de nacimiento, tuve una malformación en mi pierna derecha y a los 10 años tuvieron que amputarme la pierna y pues desde esa tengo prótesis. No, no es una limitación, al contrario, es como una, como da fuerzas para seguir adelante y demostrar que la discapacidad no es en lo físico, sino la discapacidad es en la mentalidad de las personas. Muchas personas tienen todo lo físico, pero su discapacidad va a ser en lo mental. Andrea es una mujer que sueña en grande y que trabaja sin cansancio por cumplir los aneros de su corazón, donde no cabe el egoísmo, pues más allá de proyectarse como profesional, sabe que sus esfuerzos redundarán en beneficios para toda su comunidad. Siempre he querido ser profesional y pues salir a otros municipios como Villavicencio, Bogotá, pues es muy difícil también por el tema económico. Entonces al llegar acá, pues es muy importante y además porque son conocimientos que vamos a adquirir para llevarlos a territorio, a la comunidad, lo que aprendamos, implementarlo a la comunidad para colaborar. Me veo como una persona ya con unos conocimientos más amplios para transmitir a la comunidad y hacer trabajo social, que es lo más importante, y trabajar en algún, en un sector público. Ella es el orgullo de su familia, un ejemplo de superación para todos los que conocen su historia, porque con empeño y amor, cualquier sueño se hace realidad. La magia que envuelve la Macarena se puede sentir en cada uno de sus ritmos musicales. Esa noticia se entrevistó a Kedin Garzón, profesor de danza de este municipio, quien nos compartió cómo a través del baile y la tradición se integran niños y adultos. Inculcar a las nuevas generaciones el amor por sus tradiciones ha sido uno de los principales propósitos de Kedin Garzón, docente de música tradicional en el municipio de La Macarena. Él ha compartido todo su conocimiento con sus alumnos. Este grupo musical es el grupo base de la Casa de Cultura, hemos estado trabajando más o menos sobre unos cuatro años, sí, con los muchachos ya que están en el nivel, pues, ya más alto que los que están aprendiendo. Y, pues, este grupo está conformado hace más o menos cuatro años. En la Casa de Cultura tenemos varios alumnos, sí, tenemos muchachos que están iniciando, en sí, en sí, hay como más o menos 60, 50 alumnos que tenemos trabajando en la Casa de Cultura, sí, en la parte del área de música tradicional. Kedin trabaja para que el semillero de jóvenes sea cada vez mayor y los procesos que viene realizando desde hace varios años tengan continuidad. No, la música en mi vida es todo prácticamente porque yo la música desde que nací empecé a, sí, nací como con ese don de la música. Yo desde muy pequeñito empecé a tocar piano, yo toco fuera de la música, toco piano, toco acordeón, toco guitarra, toco batería, toco, pues, todos los instrumentos llanegros. Tengo un don muy especial y, pues, así como toco los instrumentos llanegros, también toco los otros instrumentos. Tengo también un grupo en la Casa de Cultura, también enseño acordeón, enseño caja, sí, también enseño una parte de vallenata, no solo llanero. El amor por la música y la cultura se refleja en los ojos de Kedin, quien con cariño y esmero comparte tonadas de diferentes ritmos, llevando a los niños, jóvenes y adultos a soñar con un mejor futuro en medio de notas musicales. Hasta aquí, Talentos en Pantalla, nos vemos la próxima semana. Adelante, Yair. Gracias, Laura. Y con esto llegamos al final de esta emisión de SAP Noticias, el informativo institucional de la Escuela Superior de Administración Pública. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!